Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo jugar juegos de Microsoft Store Offline. Vamos a abrir la tienda de Windows. Al abrir la tienda, pulsa en tu perfil y luego selecciona la opción Configuración. En este menú, revisa o confirma que el interruptor Permisos sin conexión se encuentre activo. En caso de que debas habilitarlo, cierra la ventana informativa. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!